¿Qué tal? Buen día, vecinos y vecinas. Bienvenidos a un episodio más de Lima Ecológica. Continuamos con la segunda parte de las buenas prácticas que debemos realizar en nuestro hogar. En el primer capítulo ya vimos la reducción del uso de plástico de un solo uso, la revalorización del aceite y de los residuos aprovechables y no aprovechables. Así que pasa la voz a tus vecinos y familiares que aquí inicia Lima Ecológica. En el capítulo anterior de Lima Ecológica conocimos las tres primeras acciones que te ayudarán a aportar con el medio ambiente. Hoy continuamos con las recomendaciones de cómo tener un hogar ecológico. Hay mil formas de cómo ahorrar agua y también cómo desperdiciarla y en ciertos hogares se ha vuelto habitual. Como cuando nos lavamos las manos, cuando nos duchamos o cuando no se realiza el mantenimiento de las tuberías. Tenemos que ser cuidadosos con este uso porque Lima, sobre todo, es una ciudad que está en un desierto. El agua que tenemos como ciudad es limitada, el agua potable sobre todo. Así que hay que ser muy conscientes al respecto del uso de este valioso recurso que todos y todas necesitamos y al que lamentablemente no todos tenemos acceso. Solo el 3% de agua en la tierra es dulce. De ella, solo el 0.5% está disponible para beber. Entonces, para ahorrar el agua en nuestra casa, lo primero es cerrar los caños de la casa cuando no estamos usando el agua. Tomar duchas cortas, ¿no? Cinco minutos. Cuando nos lavamos los dientes, por ejemplo, podemos usar un vasito para usar el agua del vaso para el momento de lavarnos o vaciarnos los dientes. También es muy importante que revisemos de manera periódica las instalaciones sanitarias de nuestro hogar porque se podrían estar dando fugas de agua. Además, vecinos y vecinas, el hecho de mantener el uso controlado del consumo de agua ayuda a que tu facturación se reduzca y gastes menos. La cantidad de energía que consume depende de varios factores, como el número de artefactos, estado de las instalaciones, entre otras. En el hogar tenemos también las luces, tenemos los cargadores del celular, los artefactos eléctricos de la casa, electrodomésticos y demás. Entonces, lo primero es que nunca nos olvidemos estos aparatos enchufados si es que no los estamos usando. En el caso de las luces también, si no estamos usando las luces de un ambiente de la casa, es importante que apaguemos esa luz. Esto también nos va a generar un ahorro a nosotros económico porque nos va a venir menos el recibo de la luz. Reducir el consumo de energía ayuda a la conservación del medio ambiente, el ahorro económico y la reducción del efecto invernadero. Algo que podemos hacer también para ahorrar la energía eléctrica es cambiar periódicamente, con cierta frecuencia, o revisar las luces que tenemos en el hogar. Por ejemplo, cambiar nuestros focos de luz incandescente o luces de sodio, que a veces algunos todavía pueden tener, o fluorescentes, por luces LED o focos ahorradores. Esto nos va a significar una inversión inicial, pero que se va a recuperar rápidamente en el tiempo con el ahorro que van a ver en los recibos. Esto va a ser muy importante. Atención vecinos y vecinas, evita colocar la refri cerca a la cocina o en un lugar donde reciba luz directa. Verifica que el color de la llama de tu cocina sea azul o amarilla. Esto segura tener una buena combustión. Es muy importante realizar ese tipo de acciones. De esta manera estaríamos aportando con el medio ambiente. Hemos llegado al final del programa, vecinos y vecinas los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche con más novedades. Chau, chau. Chau, chau.